Bueno, vamos a darle. Cuchulain cupido, Cthulhu. No sé yo, uy, perdón. No sé yo que te hubiera rentado más. ¿Spikes al 1 o no? Si es un puto cuchulain. No, 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 no Spikes, no Spikes, sino... Pues el T-B, ¿no? ¿T-B es 1? Bueno, que voy a decir empezar con el Blackthorn. Esto tienes que poder hacer, ¿eh? Por cierto. Pues el T-B, ¿no? Sí. ¿Esa gente qué? Se va empanado, ups. Qué suerte la mía. Morado, gente. El Julio, tío, se va... No sé. De parrandilla. Mi colega. Se te van, Julio. Bueno, supongo que vamos a salir de la tele. Pensaba que salió de esta vez antes, este. No, no, no he fijado cuando salía. ¿Me está haciendo la cena? No. Tío, qué sé, tío. No tiene das, ¿eh? Oye, vamos a aquí. O sea, que no pide la mano. Tío, esto de verlo todo desde un plano superior. Es que no lo hable. Es un ser superior. Siento como salas a la... Está viniendo de este, ¿eh? Bien, ¿eh? Yo para atrás, para que no lo hagan venir. Vale. Este tío está mal, ¿eh? Aquí volve a la que sin das. Vale. No, me quedan dos segundos para el uno. ¿No tenías el tres? No. Ok. Joder, acaban de limpiarse en mí. A las putos alfas. Proleado, piche. Piche, estoy pagando el back. Realmente digo, Miguel, no había waifes. Habían dos minions. No sé qué solía limpiar Julio. No, había seis. De hecho, creo que había hasta siete. Ah, ¿estaban dos minions? Ah, había tres. Digo, no habrás sido capaz de limpiárselos, ¿no? Nada que no lo he dicho. Bueno. El que suele tradicional es el que más cerca tienes, así que... Ha hecho las cosas. La tradición no se espera de un enemigo, sino de un amigo. Es lo que hay. Joder. Nada, suerte. Ay. Joder, che, qué pena. Puede ser Julio para el trolear, ¿no? Caya, coño. Oye, las putas waifes, tío. No sé si me la he fumado, la verdad. No, no, digo la nuestra. Ah. Ah. No espera para nada, tú. Qué horror. Picha, que eso te llega. Hoy en día se le va a mi amigo a cualquier cosa. Lujo, tío. Eh... A mí se cargaba, ¿no? Ah, bueno, puede ser. ¿La paqueta? Tienes que pegarle a los otros, mire. Pero con mini el pico. No, tienes que pegarle a los otros. Sí, ¿estás seguro? Creo. Es que yo no me acuerdo ya de esto, tío. Joder. Habéis dejado mi corazón en el suelo. Qué triste, tío. Estaba leyendo en la cara, tío. Yo no lo quería. Ah, vale. Ok, tío. Me voy. Me voy. Me voy a mandar a otro tío al papito para jugar. Yo es la persona. Guau, te acabo de comprar. O sea, en la mierda, es en la izquierda, ¿eh? A ver si llego. Ah, enemigo, tío. Esto te va a los emitis, ¿no? Se ha demorado. God, ¿no? F-kinfo, ¿no? Bueno. Puedes ir con más guapos, tío. Dios. ¿Te gustan? Das tres balan que tú. No mucho. Vale, aquí sin das. Vamos rootear, ¿eh? Venga, tío. Vamos a arreglar mucho. ¿Qué das, él? He tirado... No se tiene mi corazón por ahí. Por si esta vez me lo queréis, se ha tirado. Vamos a divear, ¿eh? Por lo que sea, si te engañe a you. Y me muero. ¡Uy, no, no! Este bicho guía demasiado. Ojalá tuviese el muerto por no coger mi corazón, tío. Ojalá. Pero si me da 10, tu corazón. Ojalá. Ojalá me hubiera dado el corazón. Estoy pasando, chaval. Díselo, díselo, mío. ¿El qué? Dejarle corazones a alguien que no lo quiere coger, tío. No solo a los que lo necesitan. Se salvaba. Ah, vale, vale, vale. Se salvaba, de hecho. De hecho, el... De hecho, ya se había tirado. Que te hubiera dado el corazón, picha. Ah, vale. Pues le vas de este palo, ¿no? Nada, creo que exactamente lo hubieran salvado. No, tranquilo. No te preocupes, tío. Tú vas de ese palo, ¿no? Ok. No, señor. ¿Tú me vas a ir preocupado? Ese tío es zonto, picha. La ten, la ten. Esta foto de la cabeza. Anda, que el cupido no la pega a vosotros. ¿Qué dice el nano? Invece. Invece es la vida, tío. Envece a Julio tienes que pegar un puñetazo en toda la boca, tío. Vaya cupido más malo, tío. No, el cupido es este, que no sé si está jugando. Vaya persona más mala, tío. Con la batalla encendida o apagada. Todavía estoy preguntando. Una persona muy mala, tío. ¿Qué lío? Mira que muestro más feo, tío. Los feo menos que me he llegado. El Yeti. Toma, en todo lo pico. Te casi te vas, hijo de puta. La feo es que vamos montañas. ¿Qué ha avanzado? Lo trajo. Lo trajo. Uy, te ves, que rico, eh, Miguel. ¿Qué insinuas? Nada, nada. Los trajo. Oye, ¿y el Kubulkan? El Kubulkan soy yo para despierte. Qué feo lo que está haciendo el Miguel ahora mismo, vaya. No, el Tito te ha dado los dos. Ah, vale. No pensaba que Julio iba a ir a limpiarlo. Madre mía. El joder, cara, no me ha faltado, tú. ¿Tienes ulti? Ah, no, no, no. Sí, si te mía. Me lo has tirado. Qué cagón. Toma mi corazón, tío. A ver cuánto me curo. 20, ah, bueno. ¿Eh? ¿Eh? Es que tengo un time de echado encima, ¿verdad? Es que, claro. Me voy a poner blanco. Mucho fallar. Mucho fallar, pero te cura 20. Moradito, gente. La verdad es que me he baqueado, Miguel. Espera, espera, espera. Tú, que el balanque tiene tres potos, ¿verdad? No, este tío está loco, tío. ¿Qué es? ¿Qué se me da C ahí? Hombre, con el uno si no se funde todo el balanque, imagino, ¿no? La pregunta es si se estará comprando tres en cada vaqueo. Y ya, ahí. A lo mejor, no sé. Cali de War, lleva la tena. Ah, vale, me quita la... Ok. Pichai, yo me cuchillo acá, básicos. Vale, vale, vale. Ya está. Así son las cosas. Mira este pago, tío. Uy, he fallado algún de esto, pero no pasa nada porque lo mato ahora. ¿Por qué me puedo saltar? No, no. ¿Cómo me he intentado el bodyblock, tío? Que quede en la presencia de todo, ¿eh? Eso es totalmente mentira, vaya. Toma miel mis corazones. Yo se le doy corazones a quien me los coge, tío. Ha sonado rara la frase. Ha sonado rara la frase, pero un poco. No. I didn't mean it anyway. Toma miel más corazones. Gracias. ¡Como culo 29, tú! ¡Ups! Y sin 30 de chao, pa' que hablen. ¡Ay! Y encima me linchéo el blue. ¿Por qué fallaba el básico, tú? Si no, no lo troleabas. Pero es rápido, Miguel, corre. Julio, pillas tu... He pillado un blink. Me cago en los muertos, perdón. Pillas tu... Ya, era horrífico, pero... Hostia, es troleada histórica. Voy y cambio a medi. Vaya pavo, tío. O sea, del cubo, no pasa nada. Otra gente tiene carencias, pero si no... Está del cubo, está del cubo. ¿Pero el cubo en qué se hace? Catencias históricas, de hecho. En los rifi. ¿En los rifi? ¿En serio? Es que hay un tonto que se ha hecho medir, tío. Lo que hay. Está culpa mía. El sinvergüencismo ahora mismo de este hombre. ¿No es el que va a hacer el uno para uno al baño? Que no yo, crack. Hostia. Ahí va. Split camping. ¿Hérculio tranquea? ¿Vale, tranquees? Me acabo de comer la ulti entera, tío. ¿Cómo no? A mi lado. ¡Ay, se me va, tío! Pensaba que me tocaba otro... ¿Lo mato? No, no, que voy a matar. ¡Que voy a matar! Si le atira un Shen. En Shen si tiraba Shen lo mataba. Listo, que tanto te ríes tú. Sí, sí, sí. Son los cuernos, son los que me llevas. Los cuernillos que me lleva. Si te voy a morir, moriré como un hombre, tío. Uy. De nada por el TV, ¿eh? Sí, sí, sí. Voy a ir. Sin miedo, Julio. Ahora aprovecha el blink. Espérate. Vaya beta, tío. Tío, última vez de Julio está... Bicha, si trolleo, ¿por qué trolleo? Si no trolleo, que soy un gueta. Una cosa. Una huevo. Y aquí entonces Blink, úsalo, ¿no? Me refiero a hola. Era kill, tío. Tranquilo. No sé, como que... Los hombres ya no son como antes, Kille. Este hombre es femenino. ¿Quién coño era ese? Lo que se fue baneado. Dios mío, tío. Al rojo, gente. Guau, vaya weisman. Mira a Julio, mira a Julio. Pero ¿por qué trollea? En serio, Miguel, dile algo, porfa. No sé, parece que quieres jugar solo, tío. No quieres jugar con solo. Te estoy creando presión. Después se lo solea. ¡Hostia! Luego se lo solea a un Horus, ¿eh? En Conker's. No. ¿Por qué? No, fake data. Toma, toma. Puedo ir de la zona. Me da sed a la Atena. ¡No! Carencias, ¿eh? De este cupido. Una cosa. Estaba tanqueando yo porque mi Kukulain se salió de torre. ¿Me explicáis por qué? Vale, perdón. Pensaba que iba a tanquear el Miguel con el bicharraco ese. ¿A dónde? Tanquea un poquito solo. Le lleva a Tevez. No quiere tanquear la torre. Vamos a ver. Picharraco me da un tío de Kukulain. ¿No pasa nada? Hombre, ese noto justo delante. ¿Te has tirado más? Que lo que digo del barán que tú. No sé ya, pero no tengo nada. Dale, dale, dale. Nada, Julio, tío. Picharraco no tengo nada, tío. Tendré que yo que haga el Kukulain. Mira a ese tío pobrecito, Dios mío. No, le he hecho el 360 y se ha caído loco. Vale, gameplay. Kusari. Compra Missingale pa' full troll. No, hombre, que luego me echa la bronca. No. Muchas gracias, compañeros. Ah, crack. ¿Vamos a telfer ya o qué? Sí. Sí. De 4-2 al juego, tío, me molesta, loco. Tú, que el Kukulain es 26. Pero este tío, ¿con quién está farmeando? Pichar la web solo. Hijo de puta, tío. Full ratón. Este tío, nos ha matado ya una vez por culpa de Julio. Full ratón, mi hijo de puta. Es al Kukul. No. Ah, mira, muchas gracias por la ayuda. Ulti Athena, ¿eh? Cojoludo. Es surrealista, tío. Hola, Julio. Culpa mía, culpa mía. Consecure. ¿Dónde está el otro mono, tío? Hostia. No sé dónde quería ir mi compa. Pobrecito, tío. Julio, mía, a ver si... Eso tenés la presa. Por 8, por 4 y por 5. ¿Tienes la corazón de este? Coño, 87, ¿eh? Es que han tenido el tamón mío. ¿Seguro? Si no me va a dar que me ponga la puerta. Es verdad. A ver, Julio tanquea por lo que sea. Con shell y todo. ¿Y esas curas? Dios mío, si soy killer. Con la vuelta es killer del warchi. Cuidado, ¿eh? Julio no ha tanqueado el fénix para estos. No me lo sabía esa data. No lo ha compartido. O sea, Miguel, no te preocupes, tío. Querías utilizarme como sacrificio para depulsar. No, pero lo de Julio es una locura. Fuera bromas, ¿eh? Qué abuso, tío. Qué abuso, tío. No, no te puedes fiar de nadie. Ya está. Es lo que hay. Encima que te tanqueo, tío. GG, ¿no? Un ratoncín. Qué game más raro este, ¿no? Igualmente. Como que no han querido jugar. Pobrecito, GG dice. Uf. Reporta ADC por AFK. Eh, lo bueno es que soy a Platino 3. ¿Tú por dónde vas, Miguel? Yo soy Platino 3, sí. A ver. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Ya está. Gracias.